¡A viajar con semillitas! Hoy conoceremos las capitales de los países de Centroamérica. Los países que forman Centroamérica son siete. Empecemos con Guatemala. Su capital es Ciudad de Guatemala. Llegamos a Belice. Su capital se llama Belmopan. Seguimos a Honduras. Capital Tegucigalpa. Llegamos a San Salvador. Capital de El Salvador. Paramos en Nicaragua. Su capital es Managua. Disfrutando San José. Capital de Costa Rica. Y finalizamos en Panamá. Capital Ciudad de Panamá. Sigamos viajando y aprendiendo con semillitas. Ya viene Vicky y sus amigos.